Médicos araucanos emitieron un comunicado por debido al incremento de los casos de COVID-19 en el Hospital San Vicente de Arauca, invitan a la comunidad a tener todas las medidas de autoprotección y contrarrestar este virus silencioso. Por el incremento de los contagios de COVID-19 en el municipio de Arauca y donde el Hospital San Vicente de la capital araucana se encuentra en un 100% en la ocupación de las camas para el coronavirus, los médicos netamente araucanos emitieron el siguiente comunicado. Ante el armante aumento de casos positivos de COVID-19, los médicos araucanos hacen angustioso llamado a la comunidad araucana. Apreciada comunidad llanera, nosotros médicos araucanos, perteneciente al grupo de médicos que laboran en la institución prestadora del Servicio de Salud del municipio de Arauca, nos permitimos muy respetuosamente manifestar lo siguiente. Lo peor está por venir. En el servicio de urgencia del Hospital San Vicente de Arauca, se han venido presentando las consultas de manera progresiva y en aumento del paciente con sintomatología complicada por COVID-19. La misma ha hecho que en el momento no se cuente con cubículos ya disponibles para manejo de cuidado crítico de estos pacientes. Dicho aumento de casos consideramos no obedece sino a la pérdida en el juicio por parte de la comunidad, quienes evidentemente están llevando en gran parte sus vidas como si este virus no estuviera aún atacando nuestra humanidad. Vemos con preocupación el abarrotamiento de establecimientos públicos y personas deambulando por nuestras calles sin siquiera con un tapabocas, entre otras faltan a las medidas indicadas del aislamiento. Las redes sociales nos mostraron como en países mucho más desarrollados los sistemas de salud colapsaron teniendo que escoger basado en probabilidad de vida y con morbilidades, entre otros, quien debía tener acceso a un respirador artificial y quien no. En nuestro municipio, los cubículos y ventiladores disponibles son muy poco, tanto así que ya los existentes están ocupados. Si la curva de contagio y consulta de pacientes sintomáticos respiratorios severos continúan como viene, en muy pocos días tendremos que iniciar lamentablemente dichos protocolos, en lo que lamentablemente muchos morirían o moriremos. Las protestas de las cuales aclaramos, en gran parte estamos de acuerdo, las pacíficas, son un foco de muy alto riesgo de contagio y dado que no han pasado sino pocos días, creemos que lo peor está por venir. Este comunicado lo hacemos de manera respetuosa y responsable, no queremos crear pánico en nuestra comunidad, pero sí que la gente de nuestro querido municipio sea consciente y tome las medidas necesarias para ayudarnos a disminuir la cantidad de pacientes. La mayoría de médicos somos araucanos y nos resultaría muy doloroso tener que escoger con protocolos, obviamente, quién vive y quién no, pues con la mayoría de las personas de nuestro pueblo nos conocemos y resultaría penoso tener que ver familias queridas y conocidas nuestras, lamentando la pérdida de cualquier familiar y mucho más lamentaríamos ser acusados por ellos mismos de dichas decisiones, las cuales, repito, serían tomadas basadas en protocolos.